La salvaguardia! ¡Se ha tocado el tiempo! 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 ¡Suscríbete! ¡A la celestialidad! ¡A la dirección se abre! ¡Se ha tocado el tiempo! ¡Se ha tocado el tiempo! No escucharon ni morada de la guerra, ven y los que han siempre, a la sala del tiempo, donde un día regalé, a que es un año de entrenamiento. Los androides surgieron, de dos cuerderos, los torneos que siempre lo buscaba primero, en las piedras de la palanca, siempre hay de allí no baila, hace gracia porque hay que ser solo un tronco, a que va, va. Turia, la duda del poder, tan, turia, es muy grande, en un momento a joder, aludio es mágica, de las muñetas mágicas, que hay un subyendo, el resultado de albocada. Con la ayuda de Baipan, fusión de Goku y Peceta, Yanemano, Pudan, prepararse al poder de conquista, con Francia y Tancera, era un máximo, cuando alguien perdió la vida, lo resucitaba, se han aburrido, su papu hacendado, en un papel, el máximo poder, quedó en el cuarto nivel, fuerzas especiales, y no cambió de cuerpo, Dodoria, Salvo, Rado, Acabados, Muertos, Cooler, Baby, Dragones, Tecadas, Sella, Bardos, Quintos, Los Dos, Firme, porque son de su planeta, Dragon, 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 que sea, lo parte. Y una desviseis tan sepan a plarsas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.